Saludos para Valery, para Andrea, para Javier, que está por acá en nuestra red social de Facebook. Espérense que por acá para Adrián Segura, también para Michelle, para Nati, que es gente que siempre está durante la semana en nuestras redes sociales para que la busquen como Show de Huevos y en nuestro canal de YouTube también como Show de Huevos. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De que uno tiene que hacer buena nota con la gente y decirle, loco, no se le ve bien esa camisa. Ah, sí, ¿verdad? En serio. O sea, chiquillas, vea. Yo no podría decir a nadie de Quillo, esa camisa se le ve bien. ¿Eres el kipe? Porque soy el kipe. Es más, venga, venga acá, venga, hable de mis boobies. A ver, cosas que usted dice, ¿será que no tiene un amigo, una amiga que le diga las cosas? Es que yo creo que en su caso es envidia. Pero, amiga, lo que dice, en el caso de ella es envidia. No hay nada que un brasier con relleno no solucione. Pero, digamos, a mí me da vergüenza llegar y decirle, Gillo, es que se le ven como senos con esas camisas. Vea, ¿usted puede enseñar, Gillo, sus senos? ¿O usted puede enseñar a ver si es que usted está...? No, 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 está chingada aquí. ¡Enséñe, usted tiene senos! ¡Enséñe, Gillo! Vea, vea, vea. Vea, vea. O sea, no podría decirlo, dice la otra. Bueno, ya se lo dije. No podría decirlo. Gracias. No, pero, o sea, una cosa es, o sea, por ejemplo, usted dice, bueno, este, de hecho, che, qué pancilla, o sea, tampoco, o sea, ya nosotros sabemos que estamos así de fábrica. O sea, no se pueden quitar. Es que una cosa es un defecto físico. Exacto, ya eso es otra cosa. Se está diciendo que es un defecto físico la gente. No, 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 no. O sea, ya una cosa es que venimos así de fábrica a que, por ejemplo, usted diga, mae, ¿qué es? Que no tiene una novia que le diga, no se haga ese peinado de Betcan o de Samurai macho, así, de esos que se ven muy tuanes. No tiene una novia, mae. Es más. A ver, yo la vez pasada quiero mandarle un saludo a Giovanni Linares, de dónde está la pelota, que yo le dije, mae, cuando era compañero me iba al nono piso, le dije, Giovanni, deje de usar anteojos rojos, faja roja, zapatos rojos, reloj rojo, abrigo rojo. Mae, a usted le falta decir, mae, oh, ay, es un teletubi, es Pomar. Es un Power Ranger. Es un Power Ranger. Por eso. Pero, ¿usted sabe cuál es el peluqueado que digo yo? Sí, claro. Es este. Vean esta foto. Vean qué bien se le ve a Betcan, a, ¿cómo se le llama? A cualquier mae guapo. Al mae Thor. Mae, pero, por ejemplo, Papucho se iba a hacer ese peinado. Vengan, vengan para que vean. Vengan, 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 mae. Vean, por ejemplo, ¿cómo vamos a dejar nosotros como amigos? Esa es la cola. Ya se cortó el pelo, ah. Ay, no. Veanlo, veanlo. Veanlo, 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 veanlo. Veanlo, veanlo. Me voy a decir por qué. Pues veanlo, veanlo. Me voy a mandar un saludo a Memín en Santana porque yo te dejé y fuiste donde Memín. Veanlo. Ese día andabas donde Memín. Pero vean. ¿Cómo, mae? Es un pelu de las cejas. No, no, pero eso da el toque. Mae, costalicenses. Señores. Señores. Señores de asamblea. Señores directores de escuelas, de colegios. Padres de familia. Comité disciplinario de la UNAPUR. Mae, este peinado, este peinado, el de samurái que le llaman, no se le ve bien al 97% de los ticos. De los hombres. No se le ve bien. Ese peinado está de moda en ciertos sectores y en ciertas personas. He visto al más de Thor, a ese mae con ese peinado. No me importa, se ve bien. David Beckham. Ese mae se le ve bien. Jared Leto. Se le ve bien. ¿Me entiendes? Pero no, mae. Usted no puede. Usted no puede ir a hacerse ese peinado. Mae, Max, usted se hace eso y la central le llega a la media pupa, huevo. El tema del día de hoy es ese. No tiene un familiar. No un amigo, papucho. No tiene un amigo. Mae, este salvamos, te salvamos. Todo un amigo. Vaya, 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 vaya. Va, papucho, va, buen sentido. ¿Qué más? ¿Qué más cosas que usted dice? Es que acaso no tiene un amigo. Es que acaso no tiene una amiga, una familia. Que acaso no hay alguien que se interese por esa persona. Ese es un buen ejemplo. Ve acá, Max. Sí, Cris. Vale, ese es un buen ejemplo. Llega un amigo, está hablando con ustedes. Madre, usted no me lo dijo la vez pasada, usted suena un cerdo asqueroso. Yo no sabía que se estaba con las arestas abiertas. ¿Cómo no? ¿Me tomaste una foto, huevo? Pero no lo vi. ¿Cómo no me dijo? Están tan enfocado en que no saliera el volcán, que no vi el otro volcán. Madre, yo subí una foto. No vi la montañilla ahí abierta. Yo no veo. Por ejemplo, si alguien viene, ese es el ejemplo del match. Si alguien anda con el zipper abierto, usted le dice, ustedes mujeres. No, maes. Es más, vea, les voy a decir, quiero mandarle un saludo a City Mall. En el show de City Mall yo andaba con las arestas abiertas y nadie me dijo, maes. ¡No le dije! Sí, pero media hora de show. Bueno. Madre, con dos mil personas allá al frente. Y yo ahí vendiendo guaro, hijo de mi mamá, con las arestas abiertas, maes. Ahí estaba tu mamá en primera fila. Sí. Para el show. Nene, bebé, tenésla abierta. Tendría que haber parado el show. Para eso, mamá. Por eso, Max, si andas con el zipper abierto. No se ve, pero suponete que es el zipper abierto. Don Ignacio Santos. En los pasillos del canal a Don Ignacio. Me topa y me hace. ¿Cómo le va, Gillo? Pero, 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 es de esa hora que usted ve que se le está saliendo la camisa por aquí, entonces se ve más. Es más exagerado. Es más exagerado. Es más exagerado. Entonces, porque digamos, si anda el zipper así, no se nota. No se ve. Como lo anda Max, ¿verdad? Pero usted ve que se le está saliendo la camisa por ahí. Pero, pero si. Y el Max dice, es que ya voy para noticias. Es peor que el frijol, ¿eh? Porque es, además, ¿qué hacéis mirando ahí? Además está la pregunta. No, 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 Max. No, Max. Bueno, ¿cómo se lo diría? Don Ignacio Santos, Don René, un señor así que, de los de arriba del canal. ¡El Papa! Don Claudio, el gerente del canal. Si usted se lo topa. ¿Alguno que conteste? ¿Alguno que conteste los mails? Ok, eso. Vale, vale usted. Porque, digamos, si es Jota o es Maino, son más que uno dice Maino. Jota o Maino, ¿eh? Y como nosotros dos somos deportes, ya los conocemos. ¿Me entiendes? Ok. Bueno, pero eso, Don Ignacio. ¿Don Ignacio anda así? Don Ignacio. Y usted ve que no se va, y no se va, y no se va, y no se va. ¿Qué caos? Yo sí le digo. Usted es el que le da miedo así las varas. ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo está, Choche? ¿Cómo le da Don Ignacio? Uy. Pero, Choche, todo el mundo quiere hablarle al oído, Max. No es acoso, es que simplemente que ni siquiera usted escuche, porque ya, ya el que escuche una tercera persona es como... ¿Para qué trauma? El hombre tiene ese trauma. ¿Me entiendes? Entonces, ahora de, ay, Don Ignacio, ¿cómo le da? ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces ya uno le dice al oído, ya, se lo digo a él. ¡Qué jareta! Me voy, me voy. Gracias, Max, gracias. Tome, 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 tome. Ok, ok. Bueno, si alguien anda con el cíper abierto en el cole, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que sea, usted llegue y le dice, ma, ¿andás el cíper abierto, güey? Yo sí se lo digo. ¿Qué, sí? Ay, Gillo, yo le he dicho a usted, limpiese la nariz. Se le he dicho a Peyoyo. Sí, pero porque digamos que nos llevamos... Después le dije a André, André, anda una caquita en el ojo, quítesela. ¡No era caca! ¡Ja, ja, ja, ja! A una cosa que estén arriba y con los botones acá, que se le abrió un botón. Bueno, si a una mujer, si una mujer, digamos, póngame a una mujer que digamos... Sí, Natalia anda todo el día las boobies afuera, güey. Por eso, por eso. A Natalia se le salen por arriba y por abajo el brasier, por todo lado. Por eso, por eso. Una persona que usted dice, uy, May, se le va a ver ya, se le va a ver algo. Aquí, digamos que usted dice, May, le voy a decir, porque no sé, porque no sé, este... Tiene un cóctel, es algo importante. Alguien, o sea, dígame una mujer que usted dice, May, este, está... O sea, ¿cómo le digo? Y está, o sea, ¿cómo le digo, May? Después de corte, después de corte. ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos! ¡Vamos a la pausa!